¿Alguna vez has experimentado picazón ahí atrás? Especialmente durante la noche. Podrías ser uno de los millones de portadores inadvertidos de un tipo de parásito que va más allá de lo que los ojos pueden ver en un reino oculto de criaturas increíbles y adaptaciones sorprendentes, desde los rincones más oscuros de la selva hasta los interiores más íntimos de nuestro propio cuerpo. Los parásitos han evolucionado para colonizar cada rincón del mundo natural. Pero, ¿qué son realmente los parásitos? ¿Cómo han moldeado la evolución de la vida en nuestro planeta? Y lo más importante, ¿cómo interactúan con nosotros los seres humanos? Un parásito es un organismo que vive a expensas de otro organismo, conocido como hospedador, y obtiene sus nutrientes y recursos vitales de él. Esta relación simbiótica, aunque es desigual, es una de las más comunes en la naturaleza y ha existido desde los albores de la vida en la Tierra. Los parásitos han adoptado una amplia variedad de estrategias para sobrevivir y reproducirse, desde los microscópicos, protozoarios, hasta las gigantescas tenias, que pueden crecer hasta varios metros de longitud dentro de tu intestino. El parásito de hoy es el pequeño Enterobius vermicularis, o también conocido como oxyuro. A simple vista, este parásito puede parecer insignificante, pero su capacidad para causar molestias y complicaciones en los seres humanos es muy considerable. Los oxyuros se encuentran entre las infecciones parasitarias más comunes en todo el mundo, con una prevalencia especialmente alta en áreas con condiciones de higiene deficientes y en poblaciones con contacto cercano. Pero, ¿cómo se propagan? ¿Cómo afectan nuestra salud? Y lo más importante, ¿cómo podemos detectarlos y tratarlos de manera efectiva? Comencemos este análisis con una mirada a la clasificación taxonómica de los oxyuros. Estos parásitos pertenecen al género Enterobius, dentro de la familia Oxyuridal. Es un elminto nematode intestinal. Esta clasificación nos proporciona una base sólida para comprender su evolución y su relación con otros organismos dentro del reino animal. La comprensión de las formas de vida y los métodos de infestación de los oxyuros es crucial para abordar eficazmente la prevención y el tratamiento de las infecciones por este parásito. La vida del oxyuro se caracteriza por un ciclo de vida directo con etapas larvarias y adultas que se desarrollan principalmente en el intestino grueso humano. Es decir, sus formas biológicas son el huevo y la larva. Cuando son larvas, son pequeñas y de color blanco. Su infestación se produce típicamente por la ingestión de huevos contaminados lo que lleva a la liberación de larvas en el tracto gastrointestinal y, finalmente, al establecimiento de la infestación. Es muy frecuente que afecte a los niños, pero también afecta a los adultos ya que es muy contagioso. Una vez dentro del hospedador humano, los oxyuros se establecen principalmente en el ciego y el colo, donde pueden desencadenar una serie de respuestas fisiopatológicas. La irritación mecánica causada por la actividad de estos parásitos puede resultar en síntomas como pruritonal, molestias abdominales y, en casos graves, complicaciones como la apendicitis aguda. La respuesta inmune del hospedador también desempeña un papel crucial en la patogénesis de la infección por oxyuros, aunque aún se están investigando los mecanismos exactos involucrados. Los oxyuros pueden presentar una variedad de manifestaciones clínicas, aunque el síntoma más característico es el pruritonal, que suele ser más intenso durante la noche debido a la actividad nocturna de los parásitos, entre otras manifestaciones, los pacientes pueden experimentar irritabilidad, trastornos del sueño, molestias abdominales, rechinar de los dientes, también conocido como bruxismo, infecciones urinarias, vaginitis y una manifestación especial y de las más importantes, que es la anteriormente mencionada, apendicitis aguda, ya que puede ocluir el lumen del apéndice y luego inflamarlo hasta generar la apendicitis aguda. Es fundamental tener en cuenta estas manifestaciones clínicas al realizar el diagnóstico diferencial de otras enfermedades gastrointestinales. El diagnóstico de la infección por oxyuros se basa principalmente en la identificación microscópica de los huevos del parásito en muestras de heces o también mediante el método de cinta adhesiva anal denominada test de Graham. Este test consiste en, primer paso, preparar al paciente explicándole lo que se va a realizar, luego asegurarse que el paciente esté en una posición cómoda, preferiblemente acostado boca abajo o de lado con las rodillas hacia el pecho, también conocida como posición fetal. Luego viene la toma de la muestra, donde se corta un trozo de cinta adhesiva transparente de aproximadamente unos 2 a 3 centímetros de longitud y con cuidado presionar la cinta en la región perianal del paciente justo alrededor del ano. Asegúrate de que la cinta haga contacto directo con la piel y el área perianal, pero evita aplicar demasiada presión para no causar molestias. Luego despega suavemente la cinta de la piel asegurándote de mantener su adhesión y evitar que se doble o se pegue a sí misma. Coloca la cinta en una superficie plana, como una tarjeta o un trozo de papel o un portaobjetos con el lado adhesivo hacia arriba. Posteriormente se va a enviar la muestra y con ayuda de un microscopio se podrá observar los huevos de aproximadamente 50 a 60 micras de longitud. Finalmente, el tratamiento de la infección por oxyuros generalmente implica el uso de agentes antihelmíticos, entre ellos el albendazol o el mebendazol. Estos son efectivos para eliminar tanto los parásitos adultos como las larvas. La forma en la que se dan estos medicamentos es dependiendo de la edad. Si es menor de 2 años, se da 200 miligramos de albendazol en el primer día y dentro de 1 a 2 semanas se repite la dosis de 200 miligramos. Si es mayor de 2 años, incluyendo adultos, la dosis es de 400 miligramos de albendazol el primer día y dentro de 1 a 2 semanas otros 400 miligramos. Además, es importante las medidas de higiene personal y ambiental como el lavado frecuente de manos y la limpieza meticulosa de la ropa de cama y la ropa interior para prevenir la reinfección y la propagación de la enfermedad en entornos comunitarios como por ejemplo, y lo más frecuente, los jardines y colegios. Infórmate. No te mediques solo. Medica.net